Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Word y hoy estaremos hablando acerca de como hacer un libro en Word por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Si eres un escritor novato y quieres dar tus primeros pasos en la autopublicación necesitarás conocer alternativas económicas para crear tus novelas por ello en este video te daré algunos consejos para que aprendas a escribir un libro en Word una vez aquí iremos a lo que sería nuestro programa de Word y queremos hacer un libro para ello nos iremos a la pestaña que dice disposición y una vez aquí como puedes ver le daremos en vez de configurar márgenes, orientación, tamaño y columnas le daremos aquí en la sección de abajo de configurar página en la parte inferior derecha donde dice configurar página nos ve lo que busca revisa el conjunto completo de opciones de formato de página le damos aquí y aquí estaremos en lo que sería nuestra primera parte nuestro primer objeto, nuestra ventana, nuestra primera sección que serían márgenes entonces como puedes ver aquí dice márgenes superior, izquierdo, inferior, derecho y nos sale dice encuadernación le pondremos un tanto centímetro de 0.5 y aquí donde está la sección de páginas que dice varias páginas le daremos en ello y nos va a salir en la última parte como puedes ver formato libro le daremos en ello y nos pone esto entonces nos dice hojas por folleto pues ponemos 4, 8, 12 o 16 pero le pondremos todas le daremos a aceptar y esto sería nuestro libro, nuestro formato de libro entonces aquí ya estaríamos creando lo que sería nuestro formato de libro para crear nuestro libro y empezar a escribir y escribir entonces hacemos esto y estaríamos creando poco a poco lo que sería nuestro libro y de esta manera puedes crear lo que sería o hacer un libro en tu programa de Word y tú, ¿pudiste ver cómo hacer un libro en Word? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like me te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós